Y no queda nada prácticamente para las elecciones del 23 de octubre. Sí, muy poquito, muy poquito. Estamos en plena campaña, hace un ratito escuchábamos la palabra de uno de los candidatos. Ahora tenemos al vocero del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Marangoni, con nuestro compañero Fernando Fraquelli. Claudia, sin lugar a dudas, estos 19 días van a ser intensos para los candidatos que quieren llegar, en el caso de la provincia de Buenos Aires, en el caso de Daniel Scioli, volver a ser nuevamente gobernador de la provincia. Estamos junto, como vos bien decías, al vocero Gustavo Marangoni. Marangoni, a la vez usted también es vicepresidente del Banco Provincia. Así es. Le quería hacer la consulta, ¿en qué contexto, en qué marco se llegan a estas elecciones del próximo 23 de octubre? Creo que hay que poner el contexto más amplio, es decir, el global, y señalar las diferencias con el contexto nacional. Porque en este mundo de incertidumbres, en lo que estamos viendo en Europa, en Estados Unidos, las consecuencias del apalangamiento financiero, de la especulación, nos ayudan primero a resaltar mucho más la obra de un verdadero adelantado, como fue Néstor Kirchner, que en su momento con el desendeudamiento, la acumulación de reservas, las políticas públicas, nos permitió tener este presente distinto al que se está viviendo a nivel del capitalismo global o capitalismo internacional. Y también poner en valor las políticas nacionales de planificación que está llevando adelante la Presidenta Cristina Fernández. Fijémonos en los últimos días, nada más, el anuncio de planes agroindustriales para el 2020, del turismo para el 2016, de los planes industriales, Tecnópolis, la proyección de la tecnología y la ciencia aplicada. Y nosotros desde la provincia, el gobernador Daniel Scioli, en sintonía con todo esto, también planificando la provincia del mediano y del largo plazo a partir de la regionalización y la globalización.